Pero la manada no abandona con un camarada derrotado. La manada es lo suficientemente fuerte como para intentar echar a los leones y alejarlos del cadáver. Si consiguen aislar a uno, el felino correrá peligro. Ahora el búfalo usa su última defensa, el ataque. La manada es lo suficientemente fuerte como para intentar echar a los leones. La manada es lo suficientemente fuerte como para intentar echar a los leones. La manada es lo suficientemente fuerte como para intentar echar a los leones. La comunidad es lo suficientemente fuerte como para intentar echar a los leones. ¡Gracias! 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 Yes, I don't think he'll survive. ... Gracias por ver el video.